No queda duda alguna que la lectura es de gran importancia durante el desarrollo y el aprendizaje de los niños, por lo que los padres de familia deben aprovechar las vacaciones para que sus hijos la practiquen, recomendó Becker Díaz, promotor cultural. Primero que es sumamente importante estar en contacto con los libros, más que estar en contacto con la tele, con una forma de entretenimiento, pero es una forma básica como debe empezar el hábito de la lectura, como un entretenimiento para los niños, algo que les llame la atención. Por ejemplo, sobre todo a los chiquitillos hay que empezar a darles libros que tengan caricaturas, libros que tengan actividades, libros que de alguna u otra forma le llamen a ellos a fomentar su creatividad. Eso es que al final traen que fue lo que le pasó a tal personaje o dibuje aquí tal y tal cosa o haga esta sopa de letras. Son libros que son muy atractivos para los niños. Y aún para los jóvenes que ya están llegando a la secundaria, que ya están a punto de salir de la secundaria, pienso yo que serían libros un tanto más como pasionales, que les llamen a ellos a sentir, que les llamen a ellos a vivir en cierta forma lo que están pasando los personajes, pero ante todo el ejemplo. Si uno como padre quiere que sus hijos se desarrolle el hábito de la lectura, de alguna u otra forma uno tiene que presentarse con ellos leyendo también, no solamente imponiendo, porque de esta manera lo empiezan a sentir como una obligación. Los jóvenes son muy rebeldes. Y si usted le dice, tiene que hacer esto, él va a buscar la manera de no hacerlo. Por el contrario, si usted dando su ejemplo le empieza a decir, bueno, me gustaría que compartiéramos esto, que leyéramos esto juntos, quizá ahí puede irlo atrapando. Y ahorita que van a tener tanto tiempo libre, pues de una u otra manera empezar a darle, aparte de sus regalos habituales, denle algo para Navidad que sea un libro interesante para ellos, más que para ustedes, para ellos, porque a veces los adultos nos vamos con cosas como de política, que de noticias, que de cosas tan serias, y que a veces al joven lo abruma uno con tanta seriedad, porque queremos convertirlo en adulto. Díaz se recomienda que los niños y jóvenes pueden iniciar leyendo con al menos 15 minutos diario. Yo diría que mínimo unos 15 minutos, media hora en el día, después van a ver cómo poquito a poco él se va adecuando y va tomando el libro por sí mismo o buscando, pidiéndote la continuación del libro, cosas como ese, y lo vas a terminar viendo leyendo una, dos, tres horas en el día. Pero empiezan con 15 minutos, van a ver cómo va evolucionando de una u otra manera. La lectura permite acceder al conocimiento, pero también es un medio de entretenimiento, relajación, distracción, entre otros beneficios. Noticias 12, Darlen Tellez.